¿Qué es el cartógrafo frontal de ejes? 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 y Hay algo muy interesante que aún le hago Karina Si nosotros utilizamos la tecnología estaríamos abriendo el interés de los estudiantes a que la decepción, las faltas que entiende no sabemos que puede ser familiar, poés se salud pero tal vez puede ser porque no le gusta ya venir sería una manera de que el alumno vea de otra óptica lo que es el aprender y es más aprovechar de eso que nosotros tenemos la computadora ya no podemos decir tengo que comprarme sino ya lo tenemos lo que nos faltaría es hacer uso de esa computadora y es más tal vez también el alumno ya se ha cansado de ver escribir en el pizarrón de punta, canta como decíamos antes todas las lecciones, lección número uno lección número dos ustedes estuvieran cambiando pero hay un detalle que decía Karina y eso quiero resaltar y eso es lo que tenemos que trabajar de manera comunitaria ¿qué es lo que pasa? el papá no entiende el papá cree que la maestra se ha dado el lujo de no hacer su tema y bueno, ya está feliz pero si nosotros trabajamos ya con ellos y les hacemos entender que es otra manera de enseñar y es más todavía pueden quedar los conocimientos más fijos, más aprendidos que le están rellenando sus cuadernos tendríamos que ya entrar a convocar a sus padres para que ellos entiendan la manera nosotros hemos preparado este cuadrito donde vemos un niño que está como encarcelado en la antigua educación en la educación tradicional entonces no hemos hecho lo que hicieron del otro grupo de hacerlo actual como debería ser mediante video mediante juego salir salir del aula ya no está mucho desayado eso deberíamos hacer a un ladito pero ahí está ahí está lo que hicieron mi padre no sé si hay alguna manera el grupo tal vez que era aportado ¿por qué se siente que estuviera encarcelado? porque está sujeto al mandato de maestro que era bien rígido el mandato de maestro que existía seis lados que tenía que haber un silencio total en la aula que no huele ni un amor eso no ahí debe poner el amor que es lo que dice era también profe ahí se ve también le habla que se ve que el niño está encarcelado que era un antiguo este no teníamos que ni vos ni vos te dejamos un fraco no podíamos cuidar a la rueda no teníamos el sometimiento al maestro pero ahora ya lo nuevo ya opina ya da ya es más crítico y reflexivo a comparación a eso bien con ellas el grupo ha querido representar en este ¿qué se llama? mapa 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 es más importante hasta una vez como hemos ido este evolucionando en la educación por ejemplo cuando era la constitución el código de la educación en el año 1955 nuestros ambientes escolares eran así eran unas chozas con techos de paz de acuerdo a la región ¿cómo era la educación? castigo repetitiva como nos decían la ley 30 con sangre quizás más antes del 55 pero seguía esa manera tradicional de seguir enseñando a los estudiantes aquí vemos el dibujo de nuestra escuela que ha mejorado un poquito cuando fue la ley 1565 ¿cuál fue la modalidad? el constructivismo ¿qué hacemos con los niños? aprenden haciendo eso era en la 1565 con la ley 070 ¿cómo ha cambiado nuestra educación? ahora es productiva ¿verdad? es una educación productiva ¿qué queremos? ¿qué se quiere que los alumnos sean mejores que nosotros con nuestros abuelos? ya no estamos como antes con la repetición sino está siendo más tecnológica productiva la educación con esta nueva ley ¿si tienes alguna pregunta? con este nuevo modelo educativo lo que se busca es partir de la realidad por eso también surge con una estrategia el PCP el PCP nos ayuda para poder integrar los contenidos en las diversas áreas y trabajar partiendo de un problema de nuestra realidad para poder atendernos a las demandas que tenemos en nuestro contexto y en nuestro contexto hacer una educación en la vida y para la vida ¿no? y para lo que se busca es vivir bien pero siempre sin olvidarse el respeto a la madre tierra antes no se hablaba de una educación comunitaria y alguien dijo era tan castelinizante que nos han hecho olvidar nuestro propio idioma que ahora nos cuesta aceptar nuestro propio idioma de donde hemos salido de donde hemos dado a luz de donde nuestra cultura ahora hemos tenido que decirnos nosotros los bolivianos vamos a recobrar los saberes ancestrales nos han enseñado a taparlo hasta el fondo a despreciar lo que somos a despreciarnos a nosotros mismos es por eso que hasta ahora nuestro joven nuestro niño le cuesta decir yo soy guaraní yo soy quechua yo soy acareño yo soy buenayen ¿por qué? porque hasta ese extremo nos han lavado al cerebro de que no nos valoramos yo les había dado algunas preguntitas para hacer una evaluación de vosotros bueno para mí no hay opinión de que la formación integral ¿no? ahora póntame la ley la formación integral da tomando en cuenta ¿no? desde al niño desde usted al decidir ¿no? ustedes saber decidir lo que antes no se hacía ¿no? directamente se iba a saber ahora con esa nueva estrategia de esta ley podemos hacer más motivadora la clase este vivir su compartir su vivencia de él mismo su experiencia que está en el hogar ¿no? y que él pueda aprender a decidir lo que quiere lo que quiere lograr ¿no? y todo eso se va a permitir de vivir bien ¿no? con la comunidad hay un aspecto muy importante ¿no? que ¿por qué se está viendo tanta violencia también en Chupé y algo preocupante? es por la crisis de valores desgraciadamente ya lo vimos con la aparición de diferentes leyes ya los papás ¿no? muchas veces ya no tienen hasta miedo quizás hasta darles castigos como antes nos han formado antiguamente nos han formado quizás con principios y valores simples el respeto la responsabilidad la puntualidad han sido unos valores muy fundamentales ¿no? que nos han enseñado en los hogares y ahora quizás ya el papá y en la escuela ya quizás tampoco se puede porque a veces ni siquiera hay que levantar el sabón y mirar un poquito más porque muchos padres se molestan y además la desintegración de la familia y a veces por buscar mejores días de trabajo están migrando a otros países y los hijos están quedando abandonados están quedando con los abuelos con los hijos o si no no a la interperie y eso ¿quién les crie? entonces los niños se van a criar como pueden entonces ¿qué se puede esperar? ellos en la calle buscan amistades quizás no ni siquiera de su edad y les enseñan cosas malas y por eso se ve tanta delincuencia y además lastimosamente en nuestro país reina la envidia la maldad a veces los que más nos están dando por la tele concienciando para que sean mejores son quizás los que más nos están practicando los antivalores eso es técnico se dice que es técnico porque ahora los jóvenes van a salir con un certificado como un oficio más que todo para que para que ellos puedan supertárselos y no logran tener una profesión ya van a ser ellos técnicos en algo puede ser soldadura puede ser en carpintería embordados tejidos tortas todo eso pueden hacer la portería van a salir técnicos en esas cosas y ahora ya tecnológicos y productivos es lo que yo decía hace rato que valoremos los productos que tenemos en nuestra región en nuestro país porque más todos traemos de otro lado hasta los zapatos la ropa todos traemos de otro lado entonces ya aquí habiendo técnicos estamos en postura ya se va a ver nuestra producción eso nos demuestra que debemos ser unidos todos fortalecer la unidad nuestra la identidad cultural de donde estamos de donde somos a donde de donde pertenecemos aceptar nuestro origen fortalecer no corrernos de 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 nuestra identidad y más bien este hablarlo es hermoso saber otra tener dos lenguas para poder comunicarnos porque uno se siente satisfecho por eso dicen fortalecer nuestra identidad bueno es algo bueno porque se está logrando crear esa conciencia entre los estudiantes y también con los padres de familia mediante los talleres y y los mensajes que se le está dando a los niños está creando su conciencia de que debemos respetar y cuidar a nuestra madre de tierra y toda la comunidad educativa se está integrando a eso en las actividades que se están desarrollando o se están practicando de acuerdo al PSP de cada unidad educativa o más que todo aquí de nuestra unidad educativa es el tecnológica para que veamos así porque el niño puede cuando digamos el pobre ahorita no hay trabajo no hay trabajo disculpe si son veo de que el gobierno no está sin llamar aquí no hay trabajo los chicos tienen que andar de río a abajo muchas veces entran a la organización comercializan la marihuana todas esas cosas es por lo que todavía no estamos haciendo porque hay dicen ese comentario de que se cambia el gobierno y se cambia todo esa es la mentaria que nos tramita a nosotros esa idea que nos va de que va a cambiar la situación pero veamos que pensamientos tienen los nuevos gobernantes ya sabemos de que nuestro presidente se lo va a a veces que se cumple 15 a 12 y vemos en la de que están bajando a ellos de que también en el esa es la que se hacía nosotros por eso yo digo es buena idea esa de que sean centros de educación tecnológica que se forme la dos alumnas aparte de su formación académica que hay también como físico para poder existir no hay para que tengamos nosotros calidad educativa tengamos estadística tengamos todo nuestras relaciones interpersonales en algunos indicadores usted puede aportar si quiere pues eso está mal no es una cosa preestablecida que relación tengo con los padres y más de familia en el ámbito social pedagógico como hago yo como me va en mi evaluación comunitaria que me está fallando porque no vienen mis papás que estrategias debo realizar para tener más convocatoria con los padres y más de familia directo en las reuniones lo que pasa que nuestra sociedad padre y madre trabajan directoras yo sinceramente yo las reuniones que hay de la escuela de mis hijos no puedo asistir yo estoy trabajando y tu papá también está trabajando ellos se quedan con el abuelo y el abuelo el abuelo se va a echar no hay no se puede y eso yo a los papás del sector no los puedo si vienen son cuatro o cinco que son las mamás digamos que no están no están trabajando y con las que puedo charlar ya van llegando digamos en diferentes horarios otro día aparecen aquí allá no sé se ha intentado sábado no se ha podido se ha intentado fuera el horario digamos tampoco se ha podido porque ellos dicen estamos cansados otros entran a las seis a trabajar hasta la madrugada de que si vienen hay algunos que van viniendo pero pues vienen en otros horarios no tenemos esa afluencia que queremos ella me decía vas a tener que comprarte a dos fideos y decir no como hacen en otros lugares vamos a dar para que venga un kilito a dos un kilo de fideos para que a eso van aparece eso me viene mi hermana me decía que allá en Cochabama en el centro así les hacían y el papá va incluso para cuando van a votar a pagar la cre les dan y el socio va por ese kilito y va y vota en cambio ¿cuántos socios van a votar? no pero nadie va nadie va no vamos somos dejados porque tenemos tanta actividad en nuestro como puedo decir nuestra nuestro día a día es trabajar tenemos un espacio queremos descansar y es el domingo decimos no vamos a descansar y es el domingo de las elecciones a ver no se puede ¿cuál sería la propuesta que estamos frente a esta situación? trabajar con los que vienen no 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 se trabaja como están aquí y los otros poco a poco se les va a informar no hay no pueden venir no mamá que dicen que están a la tarde en el mercado otras que se van a las 6 junto a trabajar al otro lado cansado toda la noche duermen todo el día no es bueno preocupante de la tarde y los otros en el mercado en el mercado de la tarde